Muy contentos de recibirlos, es realmente un placer cuando vienen las orquestas, los profes. Son muy, muy buenos, muy bueno el programa que se ha implementado y como directora del museo estoy muy contenta que suceda acá adentro. En este ámbito esto ha sido un salón de música, para hacer música, entonces es un lujo para todos, para ellos y para nosotros que puedan estar acá. En este caso nosotros nos sumamos a la organización que hace Marcela Rodríguez Blanco con este ciclo de orquestas para ofrecer el ámbito con la mejor comodidad posible y que de paso la gente de Tigre pueda apreciar en este momento las salas del museo que están renovadas y está todo su patrimonio colgado. Fue una invitación sorpresiva y hermosa porque realmente tocar en este lugar me parece que enaltece todo lo que es el arte y me parece que hacer música en este lugar para nosotros ha sido una gran alegría y un gran honor que nos haya invitado en este lugar, estar acá. Me parece re lindo poder mostrar lo que hago y que la oportunidad también está muy buena. También encontrás compañeros, haces amigos, está buena la oportunidad de conocer gente en el medio. Tocar acá es algo bueno y divertido, ¿no?